¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último noticiero de la semana aquí en UEFA de Juegos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Aquí tendremos noticias como Blackout va a ser gratis durante todo abril Un niño que le compró un carro a su mamá con su Xbox One Mentiras entre fans y Fortnite E Inglaterra contra Fortnite Así que quédense en el video que va a estar bueno La primera noticia como lo dije tiene que ver con Blackout Este modo de juego Battle Royale de Half-Duty Black Ops 4 Este juego que ya salió desde Octubre sigue vigente Sigue siendo un multiplayer muy 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 jugado Y es uno de los favoritos del Rey Waffle A mí me gusta bastante la verdad Pero los Battle Royale no son lo que más me encanta Ese es una mamada Pero la verdad es que está bastante bueno Y a estas personas de Activision y Treyarch Dijeron bueno pues creemos que tienen que probar más el juego Tienen que saber que es esta experiencia que les estamos brindando Entonces pues ellos dijeron está bien Va Va que va Les damos el juego gratis totalmente Entonces desde el 2 hasta el 30 de abril está gratis O sea cuando ya subiera este video ya lleva unos días gratis Pero te queda todavía todo el mes para jugar Es importante que sepas que va a estar gratis Vas a poder comprar el juego cuando acabe esta prueba Y todo tu contenido o todos tus datos guardados que tenías en esta prueba Se pasarán a la versión final Así es Y también pues salió un nuevo mapa para este modo Blackout Así que prueba Super Smash en la cima de la Evo Así es como lo escuchas muy bien Porque recordemos que en esta edición de la Evo Que es este torneo de peleas clásico Que ha estado desde hace mucho tiempo en la vida Que toma lugar en Las Vegas Super Smash Bros. Millie ha sido de los más importantes De ahí hasta acá Y por primera vez en la historia Super Smash Bros. Millie no va a estar en la lista Pero dejó a un buen contendiente en su lugar Porque dejó a Ultimate Y Ultimate está en primer lugar de registros Como lo escuchas Primer lugar de registros para el torneo Esto es muy importante de saber y de conocer Porque casi siempre queda primero O Street Fighter o Tekken O el juego que está en el momento de esos Esos casi siempre quedan primero Pero recordemos que todavía falta un poquito de tiempo Para que se llenen todas estas plazas Y sepamos cuál es el número uno definido Pero hasta ahorita va Smash, Tekken y Street Fighter Así que Smash toda mi suerte Niño compra un carro con su Xbox One Así es Este chamaquito Preston que hace esa apellida Él es una persona bastante, bastante buena Una persona que piensa en su mamá Piensa en los demás antes que él Esto me parece perfecto Y me parece que es un acto super noble Porque les voy a contar la historia Voy a contar qué pasó aquí Lo que pasa es que la familia Preston Está conformada por tres hijos y la mamá Esta mamá trabaja mucho para mantener a sus hijos Y para que todos estén felices Pero lo que más se le dificulta en la vida Es acceder a su trabajo de una manera rápida Entonces su hijo muy preocupado Lo que decidió hacer fue comprarle un carro a su mamá Así que se le ha de comprar un carro Pero pues obviamente el niño no tiene la solvencia económica Para comprar un carro Entonces él lo que hizo fue O sea buscar un carro Encontró uno muy barato Con una señora que lo estaba vendiendo Y le ofreció su Xbox One a cambio del carro Más una suma de dinero Al principio no quería la señora Pero después dijo bueno va Le dio su carro Se lo dieron Ya lo tuvo la mamá La mamá conmovida lo subió así a Facebook A todas las redes que pudo Y se hizo viral esto Todos lo conocieron Se hicieron una, o sea una página Donde fondean a una persona específica Y ahí lo fondearon a este niño y a su familia Y le compraron un nuevo Xbox One Y les dieron dinero Para que no estuvieran en este aprieto económico En el que estaban Entonces felicidades Preston Eres el mejor El 11 de diciembre pasado te comenté Que Fortnite o Epic Estaba robando contenido para hacer sus skins Y esto no me parecía nada agradable Nada bueno Pues bueno Te comento que la verdad Todos O sea no fui el único que ha engañado Porque todos cayeron en la broma de este niño Te voy a dar un backstory Este niño publicó en DeviantArt hace mucho Este en Reddit Unos fanarts de alguna cosa que quiso hacer O sea él los hizo Hizo sus dibujos Los subió Y él este Estaba un dibujo que era exactamente Como una skin que sacaron después en Fortnite Después de ese dibujo Entonces dijo así como No no puede ser Porque se lo roban Que poca y no se que Entonces se hizo viral esto Y todos empezaron a tirarle caca a Fortnite Porque como era posible Incluyéndome la verdad Y él después dijo Bueno de hecho apenas dijo Oigan perdón Esto era broma No es cierto Este dibujo no No es mío O sea no saqué yo después Edité el post Para que parecía que si lo había subido No quiero que nadie sufra por mí No quiero que despidan a nadie Por favor todos tranquilos Todo fue una broma de April Fool's Entonces este niño se llevó a todos con el April Fool's O la neta lo usó como una excusa Porque vio que se hizo demasiado grande el problema Pero pues lo siento Epic Te tiré caca innecesaria Pero los bailes siguen pie Porque la verdad que poca Y ya que estamos hablando de Fortnite Vamos a hablar un poquito más Por qué Inglaterra O por qué el príncipe Harry En específico Le tiró a Fortnite Le tiró porque dijo que es un vicio Y no solamente le tiró a Fortnite Le tiró a todos los videojuegos Y las redes sociales Dijo que eran vicios accesibles Para toda la sociedad Que no están regulados Y que la verdad Son de los más peligrosos Porque son de muy fácil acceso Y de muy fácil adicción Entonces la verdad Yo estoy un poco de acuerdo con él Creo que todo con medida Es lo mejor que puedes hacer en la vida Porque es muy diferente Jugar por diversión Jugar en tus ratos libres Cuando ya acabaste la tarea Los que tengas que hacer Los trabajos Lo que sea Y juegues Porque pues es un rato para divertirte Es tu rato libre Está bien Pero creo que el problema entra Cuando tú dejas eso de lado Dejas todo de lado Para jugar solamente Entonces esto creo que está En parte bien En parte bien lo que está diciendo Pero en parte mal Porque tampoco puedes hacer Prohibir algo No puedes prohibir un juego En todo el país Y él no tiene el poder Para hacer esto Quiero aclarar Que no tiene el poder Para hacerlo Pero si puede dar Como su opinión Y ya el parlamento Decidirá si legisla Algo al respecto O sea A lo que me refiero Es que su voz Aunque no tenga el poder De emitir así como una ley Su voz puede ser Más escuchada Que la de otros Entonces Tiene que cuidar mucho Lo que dice Y él dice que él No deja que sus hijos jueguen Y que vayan a jugar esto Porque la verdad Le parece que está mal O sea Le parece que es una adicción Innecesaria en la vida Y por ejemplo Es una opinión de un padre Y como O sea Que está preocupado Pues Yo digo que No está tan mal Se reveló Un póster De Detective Pikachu Bastante Bastante padre Que tiene a Pikachu Hasta enfrente Y atrás Poco a poco Se va deformando Porque Saben los Pokémon Que no están tan bonitos Como Charizard Que no todos les va a gustar Yo creo que más bien Casi a nadie Ludicolo Tengo sentimientos Encontrados con él A ver Se va a estar La aparición en pantalla Squirrel Muy bonito Vuelva a ser muy bonito Aipom Aquí sale bonito Pero en el trailer Sale horrible Snowball sale bien Charmander muy bien Loudred X Jigglypuff Bien Este no me acuerdo Cómo se llama Pero es el que es inmortal Del X y Y Pero bien Y Snorlax muy bien Y Pikachu muy bien Yo digo que La verdad Estos diseños están bastante padres A mí me gustó mucho Yo estoy muy emocionado Por la película Pero muy No saben cuándo Ya quiero que salga Van a tener esa reseña Así calientita Cuando salga Y pues la verdad Estoy emocionado Por Detective Pikachu Atlus Hablará sobre Persona 5 Este mes Así es Persona 5 Ya saben que es uno de mis juegos Preferidos de la vida Mi Playstation Está con una skin De Persona Neta Me mamba Entonces yo ya quiero Que salga este juego Yo ya quiero Sentir la emoción De este juego Nuevo De Persona R O Persona de Royale Que seguramente va a ser Nada más una actualización Con un poquito más de misiones Y la vieja Pero no me importa Lo voy a jugar Y también se han hecho Filtraciones sobre Switch Porque Best Boy Dejó sin querer pasar Que va a haber Una persona S Y va a ser para Switch Y un Metroid Prime Trilogy También para Switch Entonces vamos a ver Qué dicen También hay rumores De que Joker Se va a retrasar Un poquito más Dijeron que va a llegar Antes del fin de abril Joker Yo creo que Joker Va a salir según lo planeado No creo que tenga nada que ver Pero espero Que este día digan Qué onda con Joker Lo muestran Y muestran un video De cómo pelear Por favor Así que muy emocionado Por esto Y por último Les voy a compartir Uno de los mejores April Fools Que pude ver Y es que Google Esta super empresa Que está haciendo Stadia No les bastó con esto Y sacaron también Un juego muy pequeño Pero muy cagado Estilo Snake De Google Maps Así es Tú escoges un trenecito Dependiendo de la zona del mundo Que quieras Y va a ser diferente Va a ser de acorde A ese país Y vas a jugar Snake Y en vez de comer manzanas Vas a comer personas Las vas a abordar Entonces la verdad Está bastante divertido Lo pueden jugar Desde su aplicación De Google Maps De cualquier celular Le pican en la parte superior A la izquierda Una viborita Que está ahí Y pueden jugar Y si tienes nada más Tu compu Y no quieres jugar en el celular O solo te gusta más jugar En la compu También puedes hacerlo Te vamos a dejar El link en la descripción Juega en Snake Que tiene la Mechevar Y la verdad Está bastante entretenido Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Emiliano Bustos Madrigal Y me dice Hola Wefere ¿Cómo estás? ¿Algún día vas a sacar Pokémon Espada y Escudo? ¿Cómo estoy? Estoy muy bien Muchas gracias Y sí, sí vamos a sacar Pokémon Espada y Escudo Cuando salga Porque todavía no sale Entonces todavía no puedo sacar Muchas cosas de él Pero cuando salga Te lo juro Voy a sacar Todo lo referente con esto Lo que me pidan Lo voy a sacar No me importa Si tiene views O no tiene views A mí me maba Pokémon Es amor al arte KutiPerez.1 me dice Buenas tardes Wefere Juegos ¿Qué propio eres? Buenas tardes Mi pregunta es ¿Qué juego te gustaría Que remastericen? Gracias por tu tiempo Amo tus videos Me encantaría Que remasterizaran Epscape Neta es uno de los juegos Que más me gusta en la vida Y creo que Neta Si lo remasterizan Lo jugaría todo el tiempo Me gusta muchísimo También pues El Crash El Dream Racing Era uno de mis más Ansiados De remasterización Pero ya lo sacaron Y el Castlevania Symphony of the Night También sería una buena lección Santible me dice Hola Reynchufe Mi pregunta es ¿Cuál fue tu primera consola Que obtuviste Y qué juego jugaste Por primera vez? La primera consola Que obtuve Fue un Playstation 1 Que me lo regaló Uno de los mejores amigos De mi papá Que hasta la fecha Sigue siendo uno De los mejores amigos De mi papá Muchas gracias Por meterme en este mundo Charlie Mi mamá no te lo agradece Y el juego Que jugué esa vez Fue uno de Hércules Que él lo tenía Y a mí me gustaba mucho Hércules Desde pequeño Me gustaba mucho la película Y ese juego está muy bueno Si no han jugado Está muy bueno Es como un side scroller En 2D Y a veces vas para enfrente Como en Pepsi Man Pero está muy bueno Aquí tenemos a Hércules Está muy chingón Ese fungo también Y brilla en la oscuridad Por eso me mama Entonces Hércules En Playstation 1 Y la última Más que una pregunta Es como una declaración No entiendo Qué pasa por tu mente Pero aquí estamos Para ayudarte Él me dice Se llama D-LGBT Y me dice Soy un búho Que bueno Ese fue mi último mensaje Yo le creí Pero me mandó otro Después me dijo Nos vemos en 2 meses Pasó un 2 días Nada más No 2 meses Yo creo que ese es el tiempo En búho Quizás Así como los perros Son 7 días Para los búhos Son 2 días Son 2 meses Entonces Soy un búho Soy un búho Ahí lo dejó Y luego Apenas el domingo O sea Un día después de eso Me puso Soy un búho De nuevo Entonces Ni fue su último mensaje Ni me habló Después de 2 meses Él recalca Que es un búho Mucho Yo estoy aquí Para ayudarte El Ray Waffle También ya te conoce Entonces No te preocupes Estamos aquí para ti Y para todos los waffles Que quieran estar con nosotros Pero ese fue el video Del día de hoy Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Suscríbanse a la red Del Wefere Vean mis videos De Wefere Cajas Que están muy muy chidos Y también vean La reseña que tenemos De Shazam Que ya salió Que estábamos Hablándola con Juan El Wefere Chapa Así que Pues nada Diviértanse Que se la pasen chido Bye Chau Chau Chau